Dentro de reflexiones vamos a ver parte 2 con el profesor Juan Carlos Monreal. Juan Carlos Monreal, ¿cómo estuvo? A ver, ya platicamos de un niño que lo expulsaron porque tocó al otro. Le pegó. Le pegó, bueno. Es el mismo niño. Le pegó, pero en el otro caso, ¿qué pasó? Es el mismo niño. ¿Qué pasó con ese mismo niño? Es el mismo niño. Igual me meto a una discusión que tenía en el niño. Y un niño alegaba que estaba sacando mal de un lado y el otro niño que le había dicho que era tiempo que sacara de donde le tocaba pero que no contara el punto. Entonces ya me meto y ya tomo la decisión correcta y sigue en el juego. Otra bola dudosa que el niño marca afuera, el contrario. Yo lo respaldo porque si fue fuera, el niño se empieza a poner medio alterado, empieza incluso a llorar. Y ya, ahí quedó. Se acaba el partido, va con el niño, le dice, eres un tramposo. Voltea a mí y me dice, árbitro, eres un pendejo. ¿Quién te lo dijo? ¿El niño? El niño. ¿El niño ya te dijo? ¿El que perdió o el que ganó? El que perdió. ¿Eso fue el que expulsaron o no? Ese es otro. Ese es el mismo. ¿Ah, el mismo que expulsaron? Sí, es el de cuando el niño fue, eres un pendejo. No manches, pues ¿qué pasó? Pues hay que limar eso. ¿Y tú sientes que no te ganaste ese calificativo? Esas son decisiones que se toman en la cancha en cuanto a marcaciones que uno... Oye, ¿y los papás andan agresivos todos o andan tranquilos? No, tranquilos. Ese fue un caso... ¿No están locos? No. ¿No están locos? No, nadie está loco. Sí, porque antes se agarraron a fregadazos, ¿no? No, ya no. ¿Ya no? No, no pasa nada. ¿Ya los tienen vigiladitos y les dicen quietos? Sí. Los niños, muy bien. Nada más este niño se salió un poco a sus casillas. Fíjate, al exdirector técnico del PNT, y no digo el nombre para que no haya nada, una persona me dijo, es que, alguien se refiere a él, es que es un animal y una señora que se enoja. ¿Cómo insultas a los animales? A ver, a ver, ven acá a Redondo, no te rajes que ya estamos acá. Vente para acá. Arredondo es el hijo de Juan Olas Arredondo, el único que tiene una cancha a su nombre en Estadio San Luis Potosí, en el club más difícil. ¿Qué otra cosa ha pasado aquí en 10 años? Pues fíjate que aparte de lo que nos comenta Juan Carlos, ese incidente que tuvo, pues todo muy tranquilo, fíjate, los papás ya están más concientizados de que se manejan bastante estrictas las reglas, y pues con nosotros como móviles estamos aquí al pendiente de cualquier situación. O sea, y tú estás fuerte, entonces si la hacen de jamón, ¿tú no te daría miedo agarrarte a fregadas con un papá? No, pues no lo haría, porque pues igual es... A ver, si yo llevo y te hago así, ¿qué vas a hacer? No, no, espérate, ¿qué harías si te hago así? No, no, pues igual te llevo allá afuera. ¿Llamas a la enfermera? Sí. ¿Enfermera? No, te invito a pasar allá afuera. Ven, ven, pásale tantito, ven tantito. Oye, Ale. No, pero espérate, espérate. Te invito allá afuera. Espérate, yo sé, yo sé, pero vamos a rehacer un hecho. A ver, ven corazón, ven, pásale para acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Esmeralda. Esmeralda, mira, Esmeralda, párate aquí tantito y luego viene a redondo, ¿no? Aquí, pero quédate aquí. Ok. Entonces, obviamente, pues aguanta eso y más, ¿no? Pero imagínate que llegue un papá loco y de repente, ¿qué te traes tú? Entonces tú entras, ¿cómo lo jurarías? A ver, pásale. A ver, pásale, pásale. ¿Qué le revisarías? Pues primero le pregunto dónde le pegó, dónde le duele y cosas así. Y ya, este. Ay, me dolió. Y ya después lo reviso, ¿verdad? Sí. O sea que tú, tú, ven, ven, ven. Este, tú atenderías a un papá golpeado, a un niño golpeado, a quien fuera. Sí, claro, claro. ¿Sí? Sí, para eso estamos. ¿Te encanta? ¿Has atendido sangre? Este, sí, pero son muy pocos los casos. Hasta ahorita he estado todo muy tranquilo. No, pero has atendido, a ver, ¿qué ha pasado con los niños? ¿Se han sangrado todo? Han sangrado, claro, por el sol. Sí. También porque están mucho tiempo en el sol o a veces que se caen, por lo mismo de que andan corriendo de extremo a extremo, ¿verdad? Entonces se caen y ya uno va y revisa a ver si está bien y solamente tenemos tres minutos para atenderlo. Entonces en esos tres minutos hay que aprovecharlos bien para... ¿A poco les aplican el reglamento de profesional? ¿Solo tres minutos? Sí, solo tres minutos. Bueno, pues bueno, adiós niña. Sí, bueno. Adiós. Adiós.